Y entramos ahora sí en el segmento económico de nuestro programa y vamos a hablar de inflación, un tema que está al tope, al tope de las preocupaciones de los argentinos. Si bien convivimos con este flagelo, la verdad es que cada vez nos va erosionando más, aún a pesar de esta tendencia de baja que se viene evidenciando desde el máximo de 25% en diciembre hasta los últimos números que tuvimos de abril. Pero lo cierto es que los ingresos no se recompusieron y las subas, aunque menores, siguen erosionándonos. Y bueno, ¿cuál es la tendencia de todo esto? Ahora estamos muy preocupados por esta suba del dólar que, como bien sabemos, cada vez que sube el dólar impacta en todos los productos. Vamos a ver cómo analiza esto un experto en tema de inflación. Está con nosotros el economista Camilo Tiscornia. ¿Qué tal, Camilo? Un gusto saludarte. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien preocupada también. Camilo, esta suba del dólar que, bueno, hoy volvió a llegar a otros máximos, se acercó a los 1.200 pesos. Bueno, hablo del blue, ¿no? También los dólares financieros subieron. El libre en 1.270 terminó cerrando. La verdad es que una gran suba en muy pocos días y una gran brecha nuevamente con el dólar oficial. ¿Cómo ves toda esta situación leída en términos de análisis de inflación? Mira, yo creo que, por un lado, este movimiento lo pondría en el contexto de la fuerte baja de tasa de interés que viene impulsando el gobierno hace algunas semanas atrás, ¿no? Hasta el momento esto no había repercutido mayormente en la brecha, porque las bajas de las tasas ya empezaron hace un tiempo atrás. Pero en estos últimos días se empezó a ver un movimiento al alza sobre las brechas. Es la válvula de escape que hay hoy en día para el sistema económico, porque el gobierno maneja el dólar oficial, existe el cepo, con lo cual es ahí en estos tipos de cambios financieros en donde, en todo caso, si hay algún tipo de problema, se manifiesta en la brecha, ¿no? Dicho esto, yo creo que por ahora el impacto de esto en materia de inflación lo veo acotado. Primero, hay que ver cuánto tiempo dura esto, y segundo, yo creo que hoy en día, como el acceso al mercado de cambios por el momento es bastante libre para los importadores, me parece que todavía el tipo de cambio representativo para lo que son los precios de productos importados, sobre todo, sigue siendo el oficial. Y en el caso de los productos que se exportan, ahí sí puede haber algún impacto, porque los exportadores pueden vender un 20% en el contado con liquidación, con lo cual allí podría haber algún impacto, pero yo creo que por ahora es acotado. Habrá que ver un poco cómo sigue evolucionando la situación igualmente. Esto quiere decir que la baja de tasas, la última baja de tasas que la acercó al 40% anual, no fue bien recibida por el mercado, por los ahorristas que no encuentran en ese 40% una salvaguarda contra la inflación, ¿se excedió el Banco Central? Bueno, yo creo que fueron testeando cómo respondía el público, hasta el momento, con las bajas previas, hasta ese momento no había habido mayor impacto justamente en la brecha, ahora se ha detectado. Entonces yo creo que vamos a ver cómo reacciona el gobierno ante esto. La baja de la tasa de interés el gobierno la venía implementando por dos motivos. Uno, tratar de reactivar la economía, y el otro, ayudar a achicar el famoso problema de la deuda del Banco Central. La semana pasada hubo una operación de colocación de bonos por parte del Tesoro, para tratar justamente de reducir la deuda del Banco Central, y esta colocación se hizo con unas tasas que eran más atractivas que la tasa en la que había quedado la tasa del Banco Central. Así todo, evidentemente, ha habido una reacción en los tipos de cambio. Vamos a ver cómo el gobierno se mueve en los próximos días. Y esta lectura de la reacción que tuvo el mercado de dólar libre y dólares financieros, ¿es lo que determinó o lo que está determinando que no se sigan corrigiendo las tarifas de servicios públicos? No, es que esa decisión fue previa a todo esto. Yo creo que el gobierno, cuando anunció que iba a suspender los ajustes de servicios públicos en el mes de mayo, fue incluso prácticamente antes de que arrancara mayo, yo creo que ahí el gobierno ponderó que, por un lado, ve que las cuentas públicas vienen avanzando bien, en cuanto al resultado, con las medidas que han ido tomando, entonces han decidido hacer una pausa en los ajustes de tarifas para no castigar más el poder adquisitivo de la gente y, al mismo tiempo, favorecer una baja de la inflación que se va midiendo. Obviamente que esto no se puede sostener indefinidamente porque los ajustes de tarifa van a tener que seguir para que el gobierno pueda seguir en la consolidación fiscal. Yo creo que se tomó una pausa porque los números fiscales venían bastante bien y eso está favoreciendo que en mayo la inflación sea menor todavía que en el mes de abril. Nosotros, de acuerdo a los datos que vamos viendo a la actual semana en la consultora, creemos que la inflación del mes puede estar incluso abajo del 5%. Así que, por ahora, te diría que esto fue el resultado de una inflación que ya venía bajando, la inflación llamamos núcleo, que es con independencia de los servicios regulados y ahora se sumó esta decisión del gobierno de no ajustar los servicios regulados. Todo esto es lo que está explicando un poco esta baja de la inflación que estamos viendo para mayo. Esto del tipo de cambio es muy reciente. Por ahora, te digo, yo creo que el impacto es muy acotado. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días. ¿Y cuál es la tendencia de mediano plazo que vos ves? ¿Se puede pensar en que el 5% se convierta en un techo y en los meses sucesivos esto continúe a la baja? ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen? ¿Se puede hacer una estimación o esto puede revertirse también? Yo creo que es un escenario muy complejo el de la Argentina. No es fácil hacer estimaciones. Yo creo que lo que es central en el programa que está aplicando el gobierno es el ajuste fiscal. Me parece que en tanto y en cuanto el gobierno pueda seguir con esto, me parece que ahí hay chances de que la inflación vaya bajando, pero yo creo que como justamente va a haber que seguir ajustando las tarifas, porque siguen muy retrasadas, eso le va a poner un piso a la inflación. O sea, va a ser difícil que la baja sea tan veloz como la que hemos visto en el último tiempo, porque la realidad es que si uno compara contra el 25 de diciembre, que al cabo de cinco meses, ahora en mayo, estemos pensando que puede estar abajo del 5%, la verdad que es un buen resultado, de aquí en adelante yo creo que va a ser más difícil, sin ninguna duda, pero es clave que el gobierno pueda seguir controlando la parte fiscal. Con eso como sustento, yo creo que después otras cosas se pueden eventualmente corregir. Si eventualmente hubiera que corregir algo del tipo de cambio oficial, porque ha quedado atrasado, creo que se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que, insisto, el tema fiscal es clave, y atrás de lo fiscal lo que está también dando vueltas, que yo creo que puede estar generando ruido y turbulencia en este momento, es lo trabado que está el tratamiento de las leyes que el gobierno está impulsando en el Senado. Entonces yo creo que estas cosas, como justamente son claves para la consolidación fiscal y no hay avances claros, bueno, la realidad es que yo creo que eso complica. Combinado con la baja de las tasas, creo que puede explicar un poco lo que estamos viendo con los dólares financieros. Camilo, la última pregunta, pero quizás la que más nos preocupa a todos. Este ajuste, esta consolidación fiscal, nos está pegando a todos directamente en el presupuesto. Es decir, estamos como que nos están dando un antibiótico tan fuerte que nos puede dejar a todos groggy, por no decir fallecidos. O sea, es tan dura la cura a las que nos están sometiendo y supuestamente el ajuste iba a ser a la política y a la casta y no a los ciudadanos y a la clase media y a las jubilaciones, sobre todo que les dieron un hachazo tremendo. ¿Cuánto más se puede resistir de este ajuste? Porque, de hecho, ya hubo cuestiones en las que tuvieron que aflojar, como, por ejemplo, universidades o, por ejemplo, envío de dinero a algunas provincias. Lo que está ocurriendo en misiones indica que estamos como muy al límite con los sueldos oficiales, con la cobertura de servicios básicos también. Sí, por supuesto que la situación es delicada. Yo creo que, lamentablemente, estamos pagando el costo de haber hecho las cosas muy mal durante muchos años, lamentablemente. Y el día que ese sinceramiento se produce es realmente doloroso. Acá siempre quedará flotando la duda de si, que es lo que muchas veces surge de estos planteos como el que estás haciendo vos, ¿no había una forma menos cruenta de hacer esto, que pudiera haber sido más gradual, llamémosle? Bueno, yo creo que suena bien en lo teórico y es difícil la implementación. Y el ejemplo más claro de eso fue lo que ocurrió con Macri. Entonces yo creo que el gobierno actual tomó esa lección y fue por un camino que es complejo para el país, pero bueno, yo creo que está atacando el problema del origen, que es el problema del déficit fiscal. No encuentro ningún escenario en el cual hacer un ajuste fiscal como el que quiere el gobierno sea fácil e indoloro, porque obviamente es quitarle recursos o ingresos a gente que estaba justamente beneficiada por ese gasto público, en muchos casos. Entonces es complejo. Y uno dice, bueno, pero las jubilaciones eran necesarios. Lo que pasa es que dos tercios del gasto del gobierno es en jubilaciones y prestaciones sociales. Por cruel que parezca, sería muy difícil pensar que la tijera, llamémosle, no pasara también por allí. Obviamente que habría que recurrir a algo más sutil y analizar más de fondo qué está pasando ahí, para tratar de que en todo caso distinguir el famoso tema de quiénes aportaron, quiénes no. Bueno, yo creo que hay cosas que habría que mejorar, pero claramente la situación era de cierta urgencia. Yo creo que el gobierno en su estrategia optó por cortar con el déficit fiscal de cuajo. Y yo creo que lo ha hecho bien. Es de esperar que teniendo la ley bases se pueda hacer de un modo tal vez un poco más sutil. Por ejemplo, reponer el impuesto a las ganancias, que yo creo que es algo bastante razonable, y que en todo caso se pudiera recomponer un poco a los jubilados. De hecho, el gobierno a partir de marzo, abril, ya empezó a recomponerle. Entonces me parece que si la ley base sale y ese paquete fiscal, yo creo que eso puede ayudar a que, en todo caso, el ajuste se pueda organizar un poco mejor. Pero yo tiendo a pensar que era medio inevitable el ajuste. Gracias, Camilo Tiscornia, por habernos acercado a tu análisis, tu visión, y esperamos ansiosamente que nos mandes el índice de mayo, ¿no? La semana que viene va a estar. Sí, sí, el 31 lo mandamos. Bueno, bueno. Y ojalá sea menos de 5. Ojalá. Gracias, Camilo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.